Dices que me dejarás sufriendo un gran dolor Pero tú, tú te has olvidado ya Que el que sufre es el corazón A mí me van a enterrar como a todo el mundo Y me van a desangrar el corazón Con dolor profundo El corazón sufrirá en la autosia, pero mi amor gozará en la gloria Me quisiste, me dejaste, hoy me vuelves a querer Zapato que yo desprecio, no me lo vuelvo a poner El corazón sufrirá en la autosia, pero mi amor gozará en la gloria Ahora sueles ir a la iglesia, donde te sueles arrodillar Y pedirle al Padre nuestro, que te pueda perdonar El corazón sufrirá en la autosia, pero mi amor gozará en la gloria Amor es un algo sin nombre, concesión, el hombre por una mujer Que desde entonces corazón, me muero por tu querer El corazón sufrirá en la gloria El corazón sufrirá en la autosia, pero mi amor gozará en la gloria El corazón sufrirá 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 en la gloria Música Pero mi amor, pero mi amor, gozará en la gloria y lo juro yo Pero mi amor, gozará en la gloria Ay, decía que me quería y no me quería nada, mi amor Pero mi amor, gozará en la gloria Ay, toma chocolate y paga lo que debe, y toma chocolate y paga lo que debe Pero mi amor, gozará en la gloria Pero mi amor, gozará en la gloria Pero mi amor Música Ay, mi rico, mi rico, mi rico tambor Para la gloria, mírame, voy Angelito Prieto que se llama Zambu Bumbo Para la gloria, mírame, voy Cantando mamabuela con todo un corazón ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Música Gracias por ver el video